Si no, dime pitote de burro Toma la verga juco Si no, dime pitote de burro No, dime pitote de burro Maire la verga juco Mi Esistible Si no, dime pitote de burro No, dime pitote de burro ¿Cáncer es el pito de burro? Se caiga por algo Si no, un pito de plata nomás Ay, un chiquinote Vete mas para atrás chido ustedes Así no viene el talgoner El encuetado El encuetado le dije El encuetado ya Le dije el apoyo El encuetado Le me gusta cohetes no sabias Si lo deces en el cerro Le decían el pez 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 ¡Saca el cohete, chinote! ¡Desclava el cohete del culo, chino! ¡Saca el cohete, mi chino! ¡Dichino, lo tengo en el culo clavado, Dichino! ¡Para que no me raye el hombro!